Románticamente Allende Te han dicho de mí todo lo malo, que no soy amor Y viven contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz Estando a mi lado, tú, mi amor, vas a sufrir Te mal informaron, mi amor, que han dicho de mí Que soy un periego y eso no es verdad Ellos lo que quieren es nuestro amor poder separar Te viven contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz Estando a mi lado, tú, mi amor, vas a sufrir Y aunque te digan diciendo que soy malo Tú sabes que te amo solamente a ti No le haga caso que lo que quieren es nuestro amor Poder dividir Pero nadie en el mundo va a separarme de ti Te mal informaron, mi amor, que han dicho de mí Que soy un periego y eso no es verdad Ellos lo que quieren es nuestro amor poder separar Te viven contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz Estando a mi lado, tú, tú, mi amor, vas a sufrir Con amor y sentimiento Allí en mí Para ti No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!